Mirad, en la primera lectura, preciosa del libro del Eclesiástico, el Señor nos muestra claramente que no podemos separar nuestra vida de fe, los ritos que hacemos, nuestras liturgias, nuestras oraciones, la celebración de la Eucaristía, los sacrificios que podamos hacer en la oración, los ayunos, las limosnas, no podemos separarlo de la vida de nuestro día a día, de los hechos concretos de nuestra vida. Es una aberración hacer esto, porque intentamos manipular a Dios, intentamos manipular la religión para acallar nuestra conciencia. Es una palabra para todos, para aquellos que a lo mejor tenemos poca fe o poca práctica religiosa, pero de vez en cuando hacemos una oración o damos una limosna o vamos un día a misa para que las cosas me vayan bien. Y también es una palabra para aquellos que a lo mejor vivimos la misa cada día o rezamos el rosario todos los días o ayunamos dos veces por semana o una vez por semana. He dicho ayunamos, pero no me incluyo, ¿eh? Es para todos. No me incluyo ojalá, ojalá, pero soy muy pobredillo yo. Es para todos, porque mirad, dice, fijaros cómo empezaba, quien observa la ley multiplica las ofrendas. Y entonces empieza y dice, quien guarda los mandamientos es como si estuviera ofreciendo un sacrificio de comunión, como si estuviera entregando en este culto sacrificial antiguo de los judíos un animal a Dios. Quien devuelve un favor es como si estuviera ofreciendo la flor de harina, las primicias de su trigo a Dios en la oración. Quien da limosna es como si estuviera ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios. Quien se aparta del mal en su día a día complace al Señor. Entonces, yo os invito hoy a que pensemos si nuestra fe, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestras peticiones a Dios, los ritos externos que cumplimos van unidos a lo que vivimos cada día en relación con los demás. dirá el apóstol Santiago ¿tú tienes fe? Dice, también los demonios tienen fe y tiemblan. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Hay otro peligro que pienso que el Señor al que el Señor nos muestra en esta lectura del día de hoy y es el peligro de intentar ganarnos el favor o ganarnos el amor de Dios. Hace poco, hace unos meses tuve una conversación con una chica joven muy jovencita que me decía que ella hacía sacrificios, ayunaba, rezaba mucho para que Dios la quisiera más. Me hizo sufrir mucho esta conversación, ¿sabéis? Pero yo le intentaba decir, le intentaba hacer mostrar que ella no podía hacer que Dios le quisiera más porque Dios es amor y ya la quería a tope que la querría más en todo caso si la veía más necesitada porque la veía caída en el pecado entonces se volcaría más todavía en ella pero que por muchos sacrificios, oraciones, rosarios que rezara Dios no la podía querer más y digo esto porque me temo que puede ser que en esta tarde aquí algunos pensemos de esta manera que las misas que hacemos, las oraciones que hacemos, las limosnas que hacemos, los ayunos que hacemos, las peticiones que hacemos, las obras buenas que hacemos son para ganarnos el amor de Dios. dirá el cantar de los cantares si tú dieras todos los bienes de tu casa por el amor sólo encontrarías el desprecio. El amor de Dios es gratuito, el amor de Dios no es porque tú seas bueno o buena, es porque a Dios le ha dado la gana, porque Él es amor, porque te ha creado por amor, Dios te amaba antes de que tú existieras. No te ama porque existas, existes porque te ama. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Ojalá se nos quedara sellada esta frase hoy en el corazón. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Es fuerte esto, ¿eh? Sí que es verdad, sabiendo esto y escuchando hoy el Evangelio, entonces, ¿por qué hay que dejar casas, tierras, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, bienes por Él? Dirá San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en rescate por nosotros. Todo lo que hacemos desde la fe es una respuesta a este amor de Dios, es un agradecimiento al amor de Dios, es un ponernos a disposición de acoger el amor de Dios. Nosotros no venimos a misa para que Dios nos ame, venimos a misa porque Dios nos ama y aquí nos dejamos amar por Él. Nosotros no ayudamos a un pobre para que Dios nos ame, ayudamos al pobre porque Dios nos ama y por tanto mi felicidad no está en mis bienes y puedo compartirlos con el otro y además quiero que el otro experimente también que Dios lo ama a través de mis bienes. Nosotros no rezamos para que Dios nos quiera, rezamos porque Dios nos quiere y nos escucha y nos ha dado este medio de comunicarnos con Él, descansar nuestro corazón, pedirle lo que necesitamos, darle gracias. ¿Cuántas veces hemos pervertido la fe y la religión? ¿Cuántas veces chantajeamos con Dios? Chantajeamos a Dios, perdón. Decía la primera lectura, no trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará. El Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Aquí en el mundo sí que cuenta. No es lo mismo que te pida un favor o un desarrapado que que te lo pida el alcalde o que te lo pida el rey de España. Según quién me lo pida pues me muevo. A veces inconscientemente pensando la contraprestación. También nos puede pasar a los curas. No es lo mismo que te pida humanamente. Puede pasarnos en nuestro corazón si no estamos atentos que te pida visita a mi madre que está enferma o un pobre a que te lo pida un empresario. Pero Dios no actúa así. Para Él no cuenta el prestigio de las personas. Por eso dice cuando hagas tus ofrendas pon cara alegre, paga los diezmos de buena gana, da al altísimo como Él te ha dado a ti. Todo lo que nosotros hacemos en la religión, en la fe, en las prácticas religiosas es devolverle a Dios parte de lo que Él nos ha dado. Parte de lo que Él nos ha dado. Y el Señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más. Pues mira, no solo siete veces más sino que en Jesús son cien veces más. Hay en esta misa algunos jóvenes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los demás, lo siento, no sois jóvenes. Bueno, el Papa Juan Pablo II decía un joven de casi 83 años, un joven de casi 83 años. Lo digo por el Evangelio de hoy, que es para los jóvenes pero es para todos. Mira, Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Primera, no puedes dejar nada que Dios no te haya dado antes a ti. Porque todo lo que tienes lo has recibido. has recibido la vida y con ella has recibido todo. Por tanto, todo lo que hagas no te pongas medallas, no te pongas pines, no pidas reconocimiento porque todo lo que puedas hacer es porque has tenido la posibilidad de hacerlo. Yo conozco gente que cuando le da algo a un pobre le dice gracias y dice no me den las gracias porque dime qué he hecho yo distinto en mi vida para no estar en el lugar que estás tú y tú en el que estoy yo. O sea, vamos a dejar de ponernos medallas. Vamos a dejarlo. Eso es lo primero. Y sin embargo, Dios quiere devolvértelo con más generosidad todavía. O sea, fijaros cómo es el juego de Dios. Es como si yo fuera a un banco y voy y te doy un millón de euros. ¿Vale? Y tú para agradecérmelo me devuelves cien mil. Oye, gracias por el millón de euros. Toma, cien mil euros para ti. Y te digo qué generoso que eres. Toma, te voy a dar cien veces más los cien mil euros. Un billón de euros. No, no sé cuánto es. No, lo voy a multiplicar ahora. Mil millones creo que son. ¿Verdad que no tiene sentido? Oye, si me habías dado tú el millón, solo te he devuelto cien mil. me has dado novecientos mil. ¿Por qué me das ahora mil millones más? Porque me da la gana. Porque me da la gana. El Señor hace esto con su amor. Por tanto, es importante que todos los que estamos aquí abramos hoy nuestro corazón. Señor, ¿me pides que te dé algo? ¿Cómo no te lo voy a dar si es tuyo? ¿Me pides que deje un trabajo? ¿Que deje parte de mi dinero una limosna? ¿Me pides que deje mi casa y mi tierra por el anuncio del Evangelio? ¿Me pides que venda mi chalet y dé el dinero a los pobres? ¿Me pides que deje mis títulos? ¿Me pides que te lo dé todo en la vocación al sacerdocio, en la vocación a la vida consagrada? ¿Qué quieres? ¿Me pides que deje a mi novia, a mi novio? ¿Me pides que deje mi empresa? ¿Me pides que deje de vestir de marca? Yo qué sé. ¿Cada uno? ¿Qué es para ti hoy esto de dejar casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por Jesús y por el Evangelio, por la buena noticia? ¿Qué te está proponiendo Jesús? ¿De este millón de euros que te ha dado, cuánto te está pidiendo? Porque va a devolverte todavía cien veces más en esta vida. Es verdad que dice con persecuciones. Yo esto, yo llevo cuatro años de sacerdote, voy a cumplir el 29 de junio, si me queréis felicitar, es el Día de mi Santo, además. Y yo ya empecé a experimentarlo. Antes solo tenía una madre que podía darme tuppers. Ahora tengo muchas. Y dice, Pablo, ¿quieres que te haga cena? Eso no lo tienes, no sé qué. Oye, ¿qué he pasado? Yo he comprado en la carnicería y he pensado, pues compro también para ti. Por ello, estamos a final de mes y alguien quiere. Fijaros, cien veces más. Es muy importante esto. Casas y hermanos y hermanas, padres, hermanos, tierras. Señor, no quiere que vivas mal, no quiere que vivas como un desarrapado, no quiere tu perdición. Quiere que vivas en plenitud. Pero es mucho más lo que añade. Y en la edad futura, vida eterna. Porque todo lo que puedas recibir en esta vida se terminará. Pero lo que Dios quiere regalarte es mucho más que esto. Las cosas que te dan en esta vida son signos de su amor, son detalles. Son regalitos. Pero regalitos, pues mira, como que te haga algo de porcelana que se puede romper. Pero el regalo es que quiere darte una vida eterna. Quiere que puedas vencer a la muerte. Quiere darte la libertad sobre el pecado. Quiere arrancar de aquí todo lo que te destruye. Quiere darte la capacidad de amar infinitamente. Quiere darte el cielo. Eso es lo que quiere darte. Por eso vamos a seguir esta Eucaristía dando gracias a Dios que podamos hoy ofrecer este sacrificio y diremos este sacrificio mío y vuestro, el sacrificio de toda la Iglesia que es Jesucristo entregado en la cruz. Señor, no te lo ofrezco para ganarme tu amor. Te lo ofrezco como acción de gracias porque tú me has amado hasta el extremo y no puedo ofrecerte otra cosa que no seas tú mismo. Que así sea. y no te lo ofrezco. Gracias. Gracias.